Si quieres mi vida, te la puedo regalar, es tan maravilloso lo que sos No quisiera que cambies, no hace falta para mi, nada está mal en vos Toma confianza niña, que me das mucha paz Este mes hemos organizado acá en el conjunto con los chicos del grupo ECUS Un encuentro regional de quinoterapia Van a estar viniendo centro de la zona y si tenemos suerte de un poquito más lejos también Como de Rosario, de Rafaela, invitamos a los chicos de Boto también Así que esperemos tener la suerte de contar con la mayor cantidad de grupo y de chicos posible Y eso me hace feliz Y no había sentido esto desde que era muy chico Vos sabés que había algo roto Y por eso entraste Planificamos, sobre todo los profes, planificaron actividades con pelotas Los chicos, hay tres categorías diferentes Básicamente tienen que ponerse un gorro y colocarse un silbato En la siguiente estación toman una pelota Y en la siguiente tienen que invocarla en un aro o bien en un arco Pero básicamente es eso, con tres categorías diferentes Las categorías se dividen de acuerdo a posibilidades y niveles también de esquinete arriba del caballo A la categoría C, el quinete puede ir solo o acompañado de su terapeuta Y va a haber gente a los costados y uno adelante que lleve el caballo La categoría B, el quinete va a ir solo arriba del caballo Pero alguien lo va a ir llevando Y la categoría A, el quinete va a ir solo y va a realizar las acciones solo Se pensó en una temática de juego deportivo Con el tema de que el deporte lo puede realizar todas las personas Siempre y cuando sea adaptado a la capacidad que tiene cada uno para resolver distintos problemas Así que bueno, con esa temática vamos a trabajar Se va a realizar el encuentro La idea es que las pistas las realicen todos los chicos Vamos a buscar la forma de poder ayudarlos Y bueno, la van a completar todos, van a ganar su trofeo Y bueno, va a estar bueno, va a estar lindo Porque nos puedan acompañar, que puedan venir, acercarse Va a haber un servicio de buffet durante todo el día No es que si no pertenecen a Equino o si no les gustan los caballos No pueden venir, no al contrario Toda la gente que esté interesada, que le guste Que tenga ganas de colaborar Aunque sea a la hora del almuerzo comiendo su choripán y tomando una coca Ya es suficiente y nos estarán dando una mano muy grande El encuentro está programado a partir de las 11 de la mañana Van a empezar a llegar los centros o los grupos que vengan 11 y media va a estar el acto inaugural Después se hace una reunión de profesores Como para ver qué cantidad de chicos hay En qué categoría van a participar cada uno Y a partir de las 12 y media, una Empiezan los trabajos de pista Calculamos que de 4 y media por ahí Estamos terminando con el trabajo de pista Y se termina con un baile Vamos a mandar una carta de invitación para todas las instituciones locales Y bueno, seguramente también salgamos a pedir el apoyo Desde lo económico a algunas instituciones que lo puedan hacer Así que bueno, ya los estaremos visitando y enviando esta carta la semana que viene Desde ya agradecer a toda la gente que pueda realizar este tipo de aportes Porque es de la manera en que sustentamos esta actividad Y bueno, también agradecer a todos los medios que difunden nuestra actividad Y no había sentido esto desde que era muy chico Vos sabés que había algo rojo